En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de la Mujer y la Universidad Michoacana premiaron los mejores trabajos del cuarto certamen estatal de tesis con perspectiva de género. En la categoría de licencia, el premio fue para Yunwen Onofre y Ulises Ochoa con la tesis Intervención hacia el Fortalecimiento Psicológico Familiar y Social de Mujeres Michoacanas en situación de cárcel. En posgrado, Sofía Blanco Sixtos de la Universidad de Chapingo ganó el premio con el estudio El Devenir de Mujeres Jornaleras Agrícolas Migrantes desde un contexto indígena purépecha. En ambas categorías se otorgaron 25 mil pesos. Hubo cuatro menciones honoríficas y un estímulo de 5 mil pesos para Benigna Tapia Ángeles y Angélica Agustín Diego, Norma Patricia Mendoza y Marco Antonio Vargas de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el 2010 se otorga estos reconocimientos a las tesis que tratan del tema de equidad de género con el fin de trabajar sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. La Universidad Michoacana publicará las tesis ganadoras de posgrado y licenciatura. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Coasar TV.